Y muy buenas las tengan amigos de yo, yo soy Ganday69 En este nuevo gameplay, si me escuchan medio raro es que estoy ronco Porque tuve tos o tengo tos o lo que sea Hoy tengo de invitada a alguien muy especial Jeje, no me pegues Es mi esposa y está aquí conmigo Va a hacer algunas preguntas cuando se la quiera, va a hablar Ella va a estar aquí o está aquí a mi lado Así que quiero que juegue a Terraria Pero pues no le gusta porque su celular está muy chiquitita, su pantalla Ya verá que ya después vamos a comprarle uno más grande Jeje, o una tablet, quien sabe, verá Pero bueno, como ven ya tengo muchas cosas, muchas cosas más Incluyendo esta bonita armadura que tengo en este momento Es una armadura de calabaza Y mi única mascota, mi gusanito Y este pequeño hermoso castillo Vieron que fui dando vueltas Bueno, eso es parte de una pirámide Saqué una pirámide que me salió en otro mapa Tengo tres mapas, fui investigando En este video vamos a ir a uno de ellos Quería mostrar los NPC que tengo ahorita Tengo a este que es el tintero Ese que parece a Aredis o Gitanos o lo que sea Es el tintero, ahí abajo el pintor Y los ocho NPC normales Que son la adreada, el vendedor de armas, el de bombas La de cables, la doctora, el guía, etc. Una cosa más que les quería mostrar es que el bug de los cofres ya no sirve Vean, ya no funciona Simplemente las piedras esas ya no se desactivan Y otra cosa que les quería mostrar es que los cofres que salen de aquí Ya nos dan algunas cosas Me han dropeado este Y unos cascos viejos Pero de las cosas más buenas que me dropearon fue esto La calavera tiene un cierto porcentaje de darte esta espada Que ya me la dieron también Y de ahí en más tenemos también lo que son Estas cositas adornitos bonitos de allá arriba Que nos dan algunos monstruos al vencerlos Así como el conejo, el slime, la calavera, el pez volador y el diablito Son los que ya tengo Los demás del otro lado son los que conseguí en los lugares Que son el infierno, la tumba, el calabozo Y no me acuerdo con la otra más El infierno otra vez creo Bueno pues nos vamos a ir cambiando de mapa Para que vean Vamos a ir a la Crimson El plan es vencer al mono este ¿Cómo se llama? A la carne Ese es el plan Esperemos salga completo el plan Yo creo que me voy a llevar algunas pocioncillas Allá a ver si me hacen falta Estuve investigando el infierno un poco Bajé así a discre Ahí creo que va a llorar mi bebé Este, bajé discreción Y saqué dos cofres Que son los únicos que he encontrado Donde me salió el flagelo en bola Ah, por cierto una piraña me dio esto Voy a llevar estas El flagelo y me salió ¿Cómo se me salió? Y me salió lo que es Este de... Ay, la flor de fuego Bueno, pues vámonos al otro mapa Rapidito Ya preparé un poco la zona Aquí en mi hielotopía ¿Hielotopía? Sí, en honor a mi hijo Fue un planeta para él Que está durmiendo ahorita mi bebé Un saludo para Miguelito Que está oyendo Tal vez Yo creo que esta espada es buenísima Mira, alumbra ¡Víctor! Jeje ¡Víctor! Ok Esa vueltecita que doy Me la encontré en una pirámide En esta pirámide Para ser exacto Aquí está Por... Si quieren ver Vamos a ver rapidito Pongo unas antorchas por aquí Ahorita sí estoy lag Porque pues con esta actualización Se me lagué un poco Pero ahí se me estabilizó un poco más Ah, por cierto Hablando de eso Me preguntaron que cómo conseguí Genial Un ejercito Vende buena hora Aquí estaba en esta cámara El cofre y todas las cosas que tengo del desierto ¿Cómo conseguí esta actualización? Bueno, pues lo descargué No me funcionó en principio Aquí vemos una de las arañas del Crimson No me funcionó en principio Lo que es la actualización Tuve que buscar los datos OBB Que son los datos que se ponen en la carpeta Android En esa carpeta tenemos lo que es Data y OBB Bueno, pues en esa carpeta pegué Lo que decía que eran los datos OBB Porque ahorita ya tiene mucho más contenido Y pesa aproximadamente 159 MB Que es bastante Y cayó un metrío aquí Genial en la Crimson Aquí tenemos algunos Bueno, no es ningún monstruo Es un simple slime Bueno, tengo roto dos corazones demoníacos Que según la descripción Son corazones de demonios palpitantes Y tenebrosos Básicamente se supone que estamos entrando Como que al estómago de un demonio Es lo que debe entender O al centro de un demonio o algo así Bueno, pues esta plataforma Para poder ver un poquito más Al cerebro de Cthulhu Que es al monstruo Que nos vamos a enfrentar ahorita Genial Y ahí viene una araña fastidiosa Si se preguntan Que es lo que tengo al lado de la espada Por si no lo tienen O por si no saben que es Me la encontré reventando corazones Ahorita voy a hacer Genial Es una nube que hace daño Es una nube de sangre Supuestamente Y sus gotas hacen daño Está cool También me dio otras cosas Pero lo importante es eso Creo que voy a ir preparando Para reventar Genial Me traje las bombas Qué cool Vamos a ver si de casualidad No abrí el camino Para reventarlo Es el corazón No tengo nada para reventarlo Esto es triste Falla de planes Necesitamos conseguir bombas Y vamos a ir a investigar Un poco más el mundo de afuera A buscar bombas Yo creo que las bombas Son más efectivas Genial Estos No molestan Vamos a buscar bombas Estos Aquí hay un árbol anciano Que encontré una varita de hojas Que no sé exactamente Cómo funcione Pero bueno Me la encontré Está cool el árbol Pero esto es en sus raíces El árbol Sí, yo tenía Hueco las raíces Y todavía no quemó Ah Este no Sí, este no Me gusta Siento que sé Que me encuentro otro Allí en el mundo Estoy que Por cierto No me salió ni uno Podría ser una casa En el árbol Así, súper cool De hecho, sí Me gustan esas cuevas Con Con Lianas Sí Se ven chidas, ¿verdad? Se ven genial Aquí Y hasta adentro tiene Sí ¿Ves? Se tiene Y se le puede poner Antorches Y se ve más bonito Porque me gustó Que le puedes poner Antorches En las paredes Ahorita Sí Se ve Se ve Que quería un cofre No, aquí tiene Tal vez no tenga nadie Tal vez ya lo agarré No Sí, había algo No, no, bombas Bombas Eso que queremos Corazón Pero tenía algo Tienes razón Unas granaditas Por ahí Vamos, gusano Camina Vuela No sé Bueno Pues aquí está Esto Vamos a ver Si nos dan las bombas De que se juntan Con los pobres Son de los pobres ¿Lo viste? Sí Sí Es el Ropap Pejero No sé Es el que tiene Una maldición Si vienes En la noche De él sale un jefe Una calavera Una ardilla Mueve Oye La Fiba tenía levantado Como una poción ¿No la viste? Sí Hay Son varias pociones Pero son chicas La que tengo ahorita Ya de las 28 Sí Pensé que te vas a caer Sí Vamos a ver Los cofres De acá No tiene nadie Oh Una ballena Una ballena Una horca Una de horca Dame un casco Dame un casco Esas horcas Esté suelta En un casco De buceo Se ve feo Pero sirve Para hacer Unas aletas De buceo mejores No puedo solo esperar Más tiempo Bajo el agua Ok No nos encontramos En un cofre De este lado Qué tristeza Yo creo que nos vamos a tener Que internar Un poco Para acá No 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 Ya lo había agarrado Qué tristeza Ok Se cayó Este baboso Vámonos Es que ese vato Solo sirve Para sacrificarlo Lo tienes que matar Para invocar A un jefe Ah Ok Sí Solo para eso sirve En este juego Es genial Tienes una persona Específica Para matarlo Y antes Antes Solo tenías que andar cuidando ¿No? Pues ni tanto cuidando Solo le haces Tu casa Una casa Y ya Se mete el culero A usurpar Tu habitación Ah sí Tengo 90 de los años No olvides Tengo los manos Razón Pero ya no me sirven Ahorita tengo que buscar Unas frutas En la selva Hay unas frutas Así que Parecen corazón Y es este Si ven a corazones dorados Pero mientras Ya no Qué tristeza A ver A ver Me parece ver Bombas Pues vamos a hacer La cosa más fácil Ir a buscar Es el otro mundo Alalala Word Alalala Word 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 Pam Aquí estoy Con algunos bugs Pero estoy Vamos a ver Bombas Vamos Granales Y cosas Bombas Tienes una pelota Sí Tengo una pelota De playa ¿Ahora qué te sirve eso? ¿Para jugar? Este casco de oro Me lo dio En uno de los cofres Esos que dije hace rato Para los que querían Saber qué era Esa cosa Que parece una concha Bombas Aquí todo Bombas Así Lo que nos truco Fuémonos A Miquelotopiga Miquelotopiga Y otra vez Estamos aquí De vuelta Con mi escudito Genial Y mi armadura De calabaza Me va a proteger Armadura de calabaza Ahora Y después Que venzamos Al Okram No es el Okram Es el Al cerebro De Cthulhu Ya Venzamos A esos grandes Molestos Mientras Me voy a dedicar Al cerebro Porque es una zona Quemada Es como que De sangre Wow ¿Ves? Los árboles Del fondo Tienen como que Trozos de carne Así Sí Y parece que sí Me gusta que Y si cavas ahí ¿Qué cosa recoges? No puedo cavar Ah, ¿no? No, porque Ay, shit Perdón Error De dedo Mi pico no me lo permite Necesito un pico mejor Y no tengo un pico mejor Ok Entonces ¿Ves? Ahorita que rompe Rompa Vas a ver que levanto Pero los monstruos Me dan vértebras Esas vértebras Te sirven para Para ser Oye, hablando de vértebras Voy a hacer algo Esas vértebras Te sirven para ser El invocador Del cerebro Cuando ya no puedes Reventar más corazones Porque son los corazones Los que te dan Al cerebro Aquí están Estas vértebras Con 15 vértebras Automáticamente Pero pues ya no tienes Corazones que reventar Ok De verdad Eras que es en el Pico Y pues ya no tienes Más corazones Que reventar Pues haces Las vértebras Espina dorsal Y ya Así estás Supongo que se ve Que diría eso ¿No? No Es Hay otros minerales Es plomo Creo O titán O trae titán Y algo así Las calaveritas Tiradas Son dientes O ponían calaveritas Ah, esos sí son dientes Sí son dientes ¿Verdad? Pero el otro No es una calaverita Y No es una Ok Ese sí Ay no Ese es un monstruo De aquí Ok, esta arma Está súper poderosa Eso me lo encontré En el infierno Sí, pide Estatillas ¿Qué vamos a llevar? No invocan nada No hacen nada Más que Aparte inventar No es por ella Una ahorita Que estamos por acá Una de pescado O de conejo Esa es la rico O de calavera O de O de otras cosas Que no es Bueno Ok, vamos Hice las bombas Pegajosas Para eso Pega Ay, salió Ay, salió Le va soltando muestra de giro y mineral carmesí, los ojos esos son muy malos que dicen. Y lo mate. Ok, fue muy fácil. Fue muy fácil, creo yo. Bueno, me pareció fácil, más fácil que el devorador de mundos. Vamos a ver qué me soltó. Ok. Tengo dos vértebras. Me soltó. Bloque de piedra carmesí, eso es lo que está en el suelo. Es el mineral carmesí y la muestra de tejido. Pero no sé ustedes, tal vez por el arma que es bastante poderosa. Vamos a ver cuánto de poder. No, pues si 33 de daño, está bastante fuerte. Bueno, pues ir al infierno rapidito y checar esa arma. No está nada mal. Y tengo una mortal varita carmesí, que es la otra de esas que suelta en nubes. No está nada mal. Vamos a ver si hay otros corazones. Voy a hacerlo otra vez. Fíjense que en miguelotopía me salieron varios corazones. Ah, no, no fue miguelotopía. Este es miguelotopía. En otro mapa, que este es varios mapas, había varios corazones. En este solo parece haber tres corazones. Bueno, pues vámonos regresando a nuestro mapa original. La 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 la. La 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 world. Vamos a ver que nos podemos hacer con eso. por primera vez vencí el cerebro ok, cual otro me falta yo encontré a Mouse, por la reina de abejas que dices amor, vamos por la reina de abejas ah, me sacó si, por la reina de abejas ok, me sacó afortunadamente logramos guardar la partida no, tutorial no chales, perdón eso no estaba planeado acá la tutorial no el principal está, jugar material consigue bonificaciones extra ¿cuánto tiempo llevaremos grabar? no lo sé, ya me dice que está mi memoria llena bueno, pues en el próximo capítulo yo creo que nos vamos a ir por la reina de las abejas y esto fue todo por el capítulo de hoy, un poco medio rarito pensé que iba a estar un poco más difícil el cerebro de Cthulhu la verdad me pareció fácil tampoco tengo la armadura como que lo más fuerte que digamos solo tengo 10 de armadura y pues esto que es vanidad que no me da mucha defensa no me da ni si defensa y en si solo tengo 2 más de defensa por el escudo 20 de mana que no es nada o sea, pues creo que fue más que nada esta arma que es bastante eficaz contra enemigos con muchas partes yo creo como el cerebro o el... o el... ¿cómo se llama esta parquería? ah, mira una máscara de momio me la dio una momio este, el cerebro o lo que es el devorador de momio vamos con la abeja que tal me va mientras voy a seguir avanzando un poco ya saben aquí construyendo viendo NPCs ya vencía lo que es el devorador el ojo de Cthulhu y al... y al esqueletro nada más y ahorita al cerebro de Cthulhu en futuras tenemos al golem al muro de carne al esqueletón prime a muchos, muchos, muchos jefes según ahorita tenemos 15 jefes apenas llevo 4 así que pues ya nos veremos en otros capítulos yo me despido soy Gandaya aquí con Jessy despídete amor y nos vamos adiós bueno pues hasta la próxima bye miren un estandarte de slime bye